¿Y qué pienso de todo esto? Es una conclusión profunda. Te enriqueces bien todo el mundo, pero el mundo es tan grande. Que te inunda. Hay tanta gente en el mundo que solo soy un grano de arena. He recorrido tanto camino que ya ni recuerdo mi destino. A veces recuerdo algún sitio y después me doy cuenta de dónde fue y quiero regresar a las personas que vi, pero son otras las que vi en otro sitio. ¿Y qué pienso de todo esto? Es una conclusión profunda. Te enriqueces viendo el mundo, pero el mundo es tan grande que te inunda. Solo espero que alguien aún me recuerde porque conocí a tanta gente por ahí. Pero creo que si yo puedo recordarlas ellos quizá alguna vez piensen en mí. yo solo quiero que alguien me ame que mi recuerdo con un buen motivo yo fui repartiendo amor y amistad y espero haber dejado paz y ninguna ansiedad. ¿Y qué pienso de todo esto? ¿Y qué pienso de todo esto? Te inunda ¿Cuánto de todo esto? Gracias.